¡Ya! ¡Sú! ¡Sú! ¿Por qué no importa cuántas piedras ponen en el carril? Dios nos manda calma que no podamos sobrellevar la luz. Gracias a ti, mi hermano. Y el fanático, mi hermano. Hoy soy quien soy, 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 soy. Y el chino ha quitado ahora. Dímelo, yo tomo una uña. ¡Ya! 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 ¡Ay, besa y besa. ¡Oye! Estoy en mi cuarto deseandote tanto. Con la luz apana de vez en cuando. De vez en cuando yo deseo que estés aquí. Así. ¡Oye! Hoy sin miedo vamos a hacerlo. Tú y yo. Porque no sé si mañana volveremos a verlo Hoy sin miedo vamos a hacerlo Hoy sin miedo, hoy sin miedo, hoy sin miedo Como decía el padre, el miedo lo dejamos en la gaveta Siempre también jugaba tan coqueta Te muerde las dos y no se despierta Mami, lo que quiero es la COVID completa Chicarte la ropa, que quizá mañana no te vea Desde que te lleve la marea Aprovechemos el mínimo segundo Nadie sabe si se acaba el mundo Te quedo con la nada, hacerlo contigo Comete la boca y date castigo Hoy sin miedo, hoy casi te obligo Te quiero dormir, no así no te olvido Hoy sin miedo, hoy sin miedo, vamos a hacerlo Hoy tu y yo, por la noche y mañana volveremos a verlo Hoy sin miedo, vamos a hacerlo Hoy tu y yo, por la noche y mañana volveremos a verlo Hoy es el día, corre por las mías Concierta tu mente, es lo que ella quería La noche es joven y te tengo ganas ¿Cómo te dice? Este es nuestro alcance Por favor, acaso de madre que se nos hace tarde En la distancia vacío lo cance Hoy no te podrá con el romance Hoy sin miedo vamos a hacerlo Tú y yo Vuelve con chas y mañana volveremos a verlo Vuelve con chas y mañana volveremos a verlo Oye, buenas noches Con todos y cada uno Gracias por la artesita Poder contar, equipo de trabajo y yo Poder contar con la asistencia de todos ustedes Oye, por primera vez ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer?